podemos podemos encontrar esta otro tipo de analogía que se le llama de característica que es la primera que vamos a empezar el día de hoy la de característica es cuando dentro de nuestras oraciones o dentro de esas palabras que estamos comparando se enfatiza el atributo de la otra palabra es decir estoy viendo características del objeto características del animal características del lugar características de la situación entonces dentro de las dos palabras que estoy comparando o de las dos oraciones que estoy comparando vamos voy a enfatizar voy a realzar un atributo de la otra palabra ejemplo de una relación de característica pasto esa verde te fijas como que estoy realizando la característica de que el pasto sabe es verde quizás tú podrías decirme ay más el paso también es café pero queremos pensar y si yo te les dijera píntame ahorita un pasto te aseguro que la mayoría lo pinta verde porque es como debería de ser un pasto sano con agüita y todo entonces pasto esa verde lo que arena es amarillo si yo estoy realizando la característica de otra palabra y te digo la primera premisa leopardo esa rapidez lo que perezoso es a cuál sería la característica de un perezoso lento lento muy bien entonces aquí la respuesta correcta podría ser lento perezoso esa lentitud es a lento sí porque estoy hablando de características entonces así de sencillas las características nosotros nos podemos reconocer simple y sencillamente es que cuando estemos viendo estas analogías bueno tengo que identificar ok que es verde de pasto que es rapidez de leopardo ok es esa característica quiere decir que la respuesta tengo que buscar características este es un tipo de relación te voy a enseñar otro tipo de relación el siguiente tipo de relación el siguiente tipo de relación agua no tengo otro ejemplo antes del siguiente tipo de relación el siguiente ejemplo dice automóvil esa terrestre lo que aviones a qué característica es de un avión si me dice que mi automóvil es terrestre aéreo es aéreo es aéreo muy bien muy bien a los que participaron en el micrófono y en el chat es aéreo entonces esta es la respuesta correcta de esta analogía ahora ahora sí te voy a presentar la siguiente relación de palabras ya conocemos sinónimos antónimos causa y efecto características vamos por relación de un instrumento una analogía de una relación por un instrumento es aquella que yo voy a analizar y comparar el objeto utilizado y quien lo utiliza por ejemplo un carpintero con una sierra entonces vamos a ver qué ejemplos puede haber en las analogías por medio de un instrumento sastre es aguja es aguja lo que profesor es a pizarrón ambos profesionistas están utilizando un instrumento de trabajo un instrumento de con cual tienen lo necesitan para trabajar entonces si yo les digo pintor esa pincel bombero es a ¿cuál sería el instrumento de un bombero? ¿manguera? esa manguera muy bien exacto esa manguera incluso alguien me podría decir es agua pues sí también podría considerarse a un instrumento aunque el agua es más que más un elemento ¿no? y por dónde pasa el agua? pues por una manguera entonces sí aquí es manguera si yo les digo actor es al libreto lo que agricultor es a ¿con qué trabaja un agricultor? ¿cuál es el instrumento? un tractor con un tractor ¿qué habían dicho antes? perdón plantar 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 es la acción plantar yo planto es una acción pero necesitamos un instrumento ¿con qué planto? entonces el tractor ¿puedes hacer una pala? ajá podría ser una pala podría ser agricultura esa pala ¿por qué? porque la pala ya es el instrumento al igual que tractor entonces todo lo que sin instrumentos pueden quedar en este tipo de analogías acciones no o sea si yo digo nadar pues no porque no es un instrumento de trabajo lo estoy haciendo mas no es un instrumento aquí ¿cuál sería el instrumento de nadar? pues entonces sí sería el agua porque es por el medio por el cual yo nado ok muchachos hasta estas dos analogías de característica de instrumento ¿alguien tiene alguna duda? no ok no bien vamos con el tercer tipo de analogías o tercer tipo de relación que podríamos encontrar en una analogía dice de intensidad o de magnitud cuando nosotros nos encontramos un par de palabras que tenemos que analizar en este tipo de pensamiento de analogía son es una relación en la cual existe un nivel de importancia mayor respecto a la otra esto yo creo que les va a quedar más claro con los ejemplos observen la siguiente oración si me están diciendo que aquí es la relación de respecto al nivel de importancia mayor que la otra quiere decir que las dos palabras que me van a dar en mi premisa van a significar digamos lo mismo pero una va a tener un poquito más de intensidad que la otra como chispas es a fuego lo que lloviznas es a chubasco esto es similar similar a causa y efecto si la única diferencia es que yo tengo que estar bien consciente que estas dos palabras que están en mi oración son de la misma clase del mismo concepto de la misma rama incluso significan lo mismo es lo mismo una llovizna que un chubasco lo único que lo hacen diferente es la intensidad de cómo caen esa agua al piso entonces esto es relación de intensidad a magnitud aquí hay otro ejemplo casa es edificio lo que capilla esa catedral igual estamos hablando de magnitud de que es de chiquito a grandote es como si yo les dijera triciclo a bicicleta entonces con algo tengo que empezar de chiquito a grandote ayúdame a contestar al siguiente ejemplo comida esa banquete lo que sollozo es a que podría quedar ahí tristeza tristeza que más podría quedar ahí llanto 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 muy bien muy bien entonces aquí podría ser llanto ay me faltó la A podría ser triste llorar podría ser tristeza porque en primer lugar llanto llanto llorar porque sollozo es esta acción donde le hacemos donde ya tienes ese sentimiento que tienen dicen los papás así como que la lagrimita en el ojo le dicen ojo remy los papás ándale como si estuviera lloriqueando y entonces ya estás a punto de 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 hacer el grito donde donde lloras entonces por eso en primer lugar como respuesta en primer lugar sería llanto o llorar después de un sollozo exacto Carlos es como si tuviera sollozo es como si tuviera esa lágrima de cocodrilo y ya con un mayor intensidad es cuando ya realmente lanzas esa ese llanto o ese sonido y el agüita o las lágrimas te escurren por los ojos entonces de eso se trata la intensidad es exactamente digamos que es como la como les podría explicar de otra manera más sencilla yo les podría decir que es como si fuera lo que sigue a o sea que sigue si tengo llovizna que sigue algo más fuerte que es llovizna ok un chubasco si estoy sollozando que es algo más fuerte que un que un sollozo llorar llanto si esto podría ser como como la respuesta intensidad alguien quiere comentar algo alguna duda que tengan en granizo quizás 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 en chubasco si podría ser y ser un granizo digo si llovizna granizo podría ser porque no digo hay veces que empieza a chispear y nos damos cuenta que no es un chubascón que es un granizo podría ser claro que sí podría ser una respuesta un huracán sí podría ser sí sí porque estamos hablando de intensidades definitivamente pero usualmente cuando vas a ver de respuesta un huracán es porque te están hablando de lluvia o de tormenta entonces te están hablando de un nivel más alto no tan tan chiquito como esta llovizna porque recordemos que esta llovizna es como esta llovizna lluvia es cita ligera que te moja pero no te moja o sea te tienes sales y es exagerado llevar un paraguas pero si llevas un impermeable te quedas empapado porque si si está constante entonces por eso a lo mejor de una llovizna pues si puede quedar más un chubasco que en un huracán pero definitivamente si dentro de tus opciones viene un huracán consideralo sí sí puede ser la respuesta correcta un huracán entonces a lo mejor de antes de un huracán podríamos poner tormenta eléctrica como tú como dice Ana en el chat entonces a lo mejor podría yo decir tormenta eléctrica esa huracán porque de aquí ya estoy aumentando otra por otro comentario otra pregunta no ok bien vamos con la última que tengo en esta presentación de powerpoint es la relación secuencia secuencialidad que de justamente hablamos de secuencia que sigue a y es la relación de orden entre dos términos aquí tienes que tener mucho ojo con la secuencialidad porque les encantan ponernos trampitas y que es trampitas que la forma en cómo acomodan las palabras entonces cuando yo encuentro una una analogía es en en formato de secuencialidad tengo que checar muy bien cómo están acomodadas las palabras porque secuencia me tienes que poner lo que pasa primero y lo que pasa después no lo puedo poner al revés o sea no puedo decir uno es a dos lo que dos es a uno uno es a dos es correcto pero no puedo poner dos es a uno entonces aquí tengo que irme a uno en orden tenemos que checar muy bien cómo están formadas esas oraciones aquí hay ejemplos lunes es a martes lo que enero es a febrero imagínate que yo te pusiera martes es a lunes pues no porque del martes sigue miércoles hablamos de una secuencia aumentativa entonces no puedo decir martes es a lunes o martes es a jueves tengo que irme enorme lo que enero es a febrero embarazo es a nacimiento lo que infancia es adolescencia si yo digo otoño es el invierno lo que relámpago es a que sigue de un relámpago antes de la lluvia que sigue de un relámpago el trueno exacto entonces si nos vamos por secuencias escuchan vemos un relámpago escuchamos un trueno y luego ya se viene el chubascón si o no digamos que el destello es como el relámpago no la luz si yo les doy otro ejemplo palabra centello profe puede ser centello puede ser centello sí puede ser centello en lugar de trueno puede ser aquí ese centello otro ejemplito en esta de la secuencialidad dice palabra es escritura lo que teléfono es a palabra es escritura si nos vamos a la historia primero empezaba inventaron las palabras las letras y luego después de que inventaron las letras nos enseñaron a escribir y luego ya que nos enseñaron a escribir por ahí va por ahí va ya que nos enseñaron a escribir hubo un teléfono se acuerdan de esos teléfonos de abuelita los que tienen los que son así alámbricos y que los tienes que tienen un disquito exacto ya me dieron ahí las respuestas después del teléfono vino dispositivo pero si me voy más específico celular que es lo que sigue de un teléfono que se inventó después de un teléfono celular pero si por ahí van muy bien todos yo lo que quería llegar es eso que ustedes llegaran a esa analogía por ustedes mismos antes de yo darle la respuesta entonces dispositivo podrías si es respuesta pero si me voy muchísimo más específico me voy a un celular que sería la respuesta como conocemos aquí en el norte más específico que un dispositivo si existe la palabra dispositivo celular pero seamos honestos cuantos lo decimos completo entonces es más fácil que tú encuentres una respuesta como celular muchachos preguntas no quieren jugar cajud vamos a jugar cajud vamos a ver este cajud es de analogías vamos a ver cómo les va cómo les ya les estuve yo platicando de diferentes relaciones ya estuvimos practicando con algunos ejemplos sencillos vamos a jugar un cajud de analogías déjenme les comparto pantallita con el código qué les van a venir aquí son preguntas así como los he estado presentando los ejemplos les van a poner ejemplo las preguntas de blanco es a negro como a azul es a y tú tienes que responder la respuesta correcta la mayoría de las preguntas están muy similar a como tú te las vas a encontrar son palabras son analogías ejemplos y bueno pues esto nos sirve de práctica de práctica ver cuál si ya van entendiendo lo que es cómo escoger una analogía si tienen alguna duda en alguna de las relaciones lo vamos platicando y esto nos va a ayudar para ir practicando entonces aquí está el código sí les pongo el link aquí en el chat se meten acá hud.it y el código es ahorita les pongo aquí en el chat también el código en la pantallita que viene aquí y el código es este creo que con este link se pueden meter si no les copio el link traten de poner sus nombres muchachos traten de poner sus nombres porque así nos ayudan a reconocer quien tiene dudas acuérdense que no es malo fallar es mejor intentar y así podemos reconocer en qué tenemos que practicar de cuántas preguntas son son 15 está tranquilo son nada más 15 preguntitas está tranquilito quién más quién más porque soman 42 de 50 que estamos conectados ustedes no se fijen en los nombres que están ahí no se preocupen que no te sale ángel el link ok 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 quién falta quién falta porque ya lo voy a empezar para hacer para alcanzar a hacer todo lo que está planeado el día de hoy maestra no me deja no te deja contestarlo no te dejas meterte no te preocupes mira todo lo vas a ver aquí en el zoom todo lo voy a compartir aquí en el zoom entonces tú me puedes contestar en el chat para que vayas practicando ok quién más muchachos ya voy a empezar falta como 10 personas pero díganme en el chat quién me falta si no ya empiezo empezamos a la una ahí voy a ok ya no te doy un minutito listo Ana ya ok vamos a empezar porque si no se nos va el tiempecito analogías dicen tres en dos en uno primera pregunta de 15 alfarero es arcilla alguien que trabaja con arcilla lo que es cultor es opción rojo cincel opción azul busto opción amarillo mármol opción verde artista todas las preguntas tienen un minuto así que ustedes pueden analizar en un minutito cuál crees que sea la respuesta correcta esto sirve para practicar esto sirve para practicar esto lo hago para divertirme no para practicar para practicar las preguntas las van a ver en el zoom y si no yo se las repito alfarero es arcilla lo que es cultor es a ok al final vamos a ver cuáles son que pusieron porque es alfarero porque arcilla y al final vamos a analizar sus respuestas por eso me interesaba ir avanzando vamos con la pregunta dos dice escoge la oración que complete la analogía esqueleto es a cuerpo lo que opción rojo cornea es a ojo escultor es a estatua amarillo candente es caliente o opción verde estudio es aprendizaje la pregunta es esqueleto es a cuerpo lo que no se preocupen si se equivocan no pasa nada acuérdense que estamos practicando y por eso es los ejercicios por eso es importante practicar esqueleto es a cuerpo lo que cornea es a ojo escultor es estatua candente es a caliente o estudio es aprendizaje ok yana muy bien a los que escogieron cornea es a ojo vamos con la tercera pregunta caliente es atemplado lo que dolor es a molestia placer tristeza o alegría caliente es atemplado lo que dolor es a opción rojo molestia opción azul placer opción amarilla tristeza opción verde alegría caliente es atemplado lo que dolor es a no se preocupen por el podio muchachos preocupense muy bien porque analizar porque puedan contestar la respuesta porque entiendan cómo están contestando ok molestia muy bien pregunta cuatro asiento es a silla lo que lecho es a lecho es a opción rojo sábana opción azul acostar digamos que un lugar donde puedes reposar en donde puedes reposar sábana acostar azul o cama no no te sientas mal asiento esa silla lo que lecho es a sábana acostar azul o cama muy bien cama lecho es sinónimo de cama pregunta cinco es a viejo lo que niñez es a aquí van a buscar las dos palabras que faltan es a viejo lo que niñez es a opción rojo adulto infante opción azul senectud infante opción amarillo senectud adolescente opción verde adulto adolescente entonces podría ser adulto es a viejo lo que niñez es a infante o senectud es a viejo lo que niñez es a infante opción amarillo senectud es a viejo lo que niñez es adolescente opción verde adulto es a viejo lo que niñez es adolescente vamos a ver esas preguntitas en las que tenemos dudas ahorita las checamos dice la pregunta felicidad es a fe lo que dicha es a opción rojo creyente opción azul goza opción amarillo di opción verde virtud chequen muy bien lean dos tres veces la oración vean dos o tres veces las opciones múltiples felicidad es a fe lo que dicha dicha es a opción rojo creyente opción verde opción azul gozo opción amarilla di opción verde virtud vuélvete a meter rutsana y si no quédate aquí en el zoom y me respondas en el chat para los que no saben que es dicha dichoso o dicha es alguien que es muy feliz que se siente agradecido entonces aquí sí me voy a adelantar un poquito en la analogía felicidad es a fe no está diciendo que tú creas en algo sino que felicidad es a fe empieza con fe lo que dicha es a di por eso es la respuesta correcta ahorita lo volvemos a mencionar pregunta siete oftalmólogo es a ojos lo que dermatólogo es a opción rojo piel opción azul nervios opción amarillo mente opción verde boca opción rojo piel opción azul nervios opción amarillo mente opción verde boca también limpio para que te las y él, correcto mira, Toño va con cinco respuestas correctas al hilo pregunta ocho, vamos a la mitad iglesia es asesordote lo que escuela es opción rojo, director opción azul, estudiante opción amarillo, educador maestro iglesia es asesordote lo que escuela es a iglesia es asesordote lo que escuela es a opción rojo, director opción azul, estudiante opción amarillo, educador profe, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? podría ser, pero hay una que es la respuesta correcta podríamos hacerlo como esta analogía una iglesia trabaja o el trabajador es un sacerdote por eso en una escuela el trabajador es un educador pero podría ser director sí, pero si tú te presentes pero si tú te encuentras esta analogía en tu examen algo similar la respuesta correcta es educador dice pregunta nueve cuervo es agrasnar lo que perro es a opción rojo gorjear opción azul ladrar opción amarillo balar opción verde aullar cuervo es agrasnar lo que perro es a opción rojo gorjear opción azul ladrar opción amarillo balar opción verde aullar facilísimo claro la respuesta más fácil un perro bala perro gorjear perro es a ladrar perro es a balar o perro es a bolear cuál, cuál dicen por ahí soy entre verde y azul bueno mis perros no maullan muy bien a ladrar pregunta diez ya vamos por la recta final alabar es elogiar lo que amonestar es a opción rojo exaltar opción azul pedantear opción amarillo aplaudir opción verde regañar alabar es a elogiar lo que amonestar es a opción rojo exaltar opción azul pedantear opción amarillo aplaudir opción verde regañar amonestar es cuando cuando haces algo malo que es sinónimo que es lo que pasa cuando haces algo mal pedantear dicen por aquí que es no voy a poder contestar las demás porque me están hablando permiso permiso ok para adelante pedantear es cuando una persona habla como muy altanero como muy fresa eso es pedantear últimos palabras once tenedor es a pinchar lo que tijeras es a opción rojo afilar opción azul recortar opción amarillo coser opción verde amenazar tenedores a pinchar estoy pinchando estoy clavando lo que tijeras es a opción rojo afilar opción azul recortar opción amarillo coser opción verde amenazar cuál es la respuesta correcta ya contestaron todos quedan diez segundos afilar dicen por ahí en el chat tijeras es a coser es recortar bien ven se fijan como si es fácil es nada más el miedo que le tenemos pregunta doce elige la oración correcta poeta es a verso lo que opción rojo cornea es a ojo opción azul estudio es aprendizaje opción amarillo escultor es a estatua opción verde abajo es a arriba chequen la primera premisa poeta es a verso poeta es a verso lo que cornea es a ojo estudio es aprendizaje escultor es a estatua o abajo es arriba cuál será cuál será escultor esa estatua ahorita les voy a decir por qué ahorita voy a analizar te digo ahorita vamos a analizar esas preguntas en las que están más más duda ahorita lo vamos a hacer esa analogía avivas muy bien pregunta 13 elige la oración correcta para la analogía oído es a oír lo que opción rojo candente es a caliente opción azul estudio es a aprendizaje opción amarillo escultor es a estatua opción verde abajo es a arriba oído es a huir oído es a oír lo que candente es a caliente o oído es a oír lo que estudio es aprendizaje oído es a oír lo que escultor es estatua o oído es a oír lo que abajo es arriba cuál será la opción correcta ok candente está caliente no se preocupen ahorita les voy a decir por qué dice la penúltima pregunta ejercicio es a salud causa efecto ejercicio es a salud lo que candente es a caliente estudio es aprendizaje escultor es a estatua o abajo es arriba ejercicio es a salud lo que candente es a caliente estudio es aprendizaje escultor es a estatua o abajo es arriba es una causa efecto ¿cuál sería? exacto estudios aprendizaje vamos por la última bueno bueno es a malo lo que opción rojo candente es a caliente opción azul estudios aprendizaje opción amarillo escultores estatua opción verde abajo es arriba bueno es malo lo que estudios aprendizaje candente es caliente abajo es arriba o escultor es estatua creo que ya todo mundo contestamos vamos a ponerle que sí abajo es arriba muy bien muchachos ya pasaron la primera prueba el primer ejercicio por ustedes solos vamos a ver cómo les fue vamos para que vean su podio ahí está Ana Jordi y por poquitos puntos Adi vamos a ver vamos a ver cuáles son esas preguntitas difíciles vamos a ver esas preguntitas difíciles que nos confundimos un poquito ok la primera de esa de estas preguntitas difíciles me menciona aquí el sistema que son poquitas se fijan cómo son poquitas primer pregunta difícil es esta felicidad es a fe lo que dicha es a la respuesta correcta era di porque porque lo que te decía ahorita si nosotros comparamos felicidad es a fe no hay ningún tipo de relación no es sinónimos no son antónimos no son causa y efecto no son eh los que le acabamos de enseñar ahorita no es una característica no es parte de todo entonces no es ninguna de las relaciones que acabamos de ver la única relación que tiene felicidad con fe es que empieza con esa sílaba por lo tanto dicha pues tengo que buscar aquí que es con lo que empieza entonces cuál va a ser mi recomendación chicos pongan mucha atención porque la la próxima clase vamos a trabajar con laboratorios y esos laboratorios también son de que ustedes vayan contestándolo cuál es mi recomendación checa cuáles son las palabras si dentro de las palabras no hay sinónimos no hay antónimos y lo único que hay son sílabas similar a tu premisa entonces tu siguiente palabra también tiene que ser una sílaba entonces busca aquí en las opciones una sílaba y esa es tu respuesta correcta la siguiente pregunta que tuvieron más difícil o que consideraron más difícil es esta es a viejo lo que niñez es a aquí tenemos que pensar nosotros cómo se le llaman a las diferentes etapas de la vida nacemos somos bebés empezamos a crecer somos niñez somos infancia seguimos creciendo somos adolescentes después adultos y por último sinónimo de viejos o de senectud y después morimos entonces la respuesta aquí correcta sería senectud esta es una analogía de sinónimos un sinónimo de viejo es senectud no puedo decir que es adulto porque todavía sí otro grado más arriba del adulto que es viejo o senectud y un sinónimo de niñez es infante un niño que es pequeño que tiene menos de 10 años esos son los infantes otra preguntita que por ahí se les complicó oído es a oír estamos hablando ahora sí de la característica de qué dice qué hace el oído entonces si el oído es a oír la respuesta correcta sería candente es a caliente porque estamos hablando de características estudio y aprendizaje no es una característica no por eso no era la respuesta correcta oído es a oír es una característica aquí puedes preguntarte en las analogías qué está haciendo el oído para poder contestar la respuesta correcta oído es a oír por eso la respuesta correcta aquí es candente es a caliente la verdad es que me da mucho gusto que la mayoría la mayoría está por aquí trabajando muy bien con las analogías no tienen muchas dudas y hay algunas preguntas que bueno pues se nos pasó la sacamos mal pero no se preocupen esto es parte del ejercicio es para que ustedes vayan trabajando entonces yo voy a analizar estos resultados y voy a ver en qué otra preguntita la sacaron mal y te la voy a explicar la siguiente clase como ya nos quedan cinco minutitos de clase yo les voy a encargar tarea esta vez sí les voy a encargar tarea y la vamos a checar la próxima semana en el cuadernillo en su cuadernillo de trabajo quiero que se ubiquen en la página ocho que es el ejercicio número uno les comparto pantalla porque ahorita ya nos vamos en la en tu cuadernillo de trabajo en la página número ocho si lo tienes en formato impreso o en la página nueve si lo tienes en formato digital les voy a encargar de tarea el ejercicio número uno el ejercicio número uno dice de los siguientes ejemplos identifica la relación que hay entre las palabras en cada uno de los pares de tu lado derecho nos dan diferentes relaciones ya ahorita conocimos que es grado de intensidad acuérdate que grado de intensidad es cuando una palabra es más fuerte que la otra estamos hablando de la misma rama pero es más intensa una que otra ya conocimos la relación causa y efecto ya hablamos de el instrumento bueno en la relación instrumento que sirve para es este tipo de palabras esta relación en la cual usan un instrumento un instrumento para hacer el trabajo esto se parece a la analogía que vimos hace rato en la presentación de powerpoint cuando decíamos que el agricultor utiliza un instrumento y ustedes me daban la respuesta de la pala es este tipo de relación parte de un todo acuérdate como el ejemplo de la mano y de los dedos sinónimos antónimos características propias objeto lugar quiere decir que en la comparación de las palabras una es un objeto y la otra palabra es el lugar en donde se localiza ese objeto igual que en la relación oficio material uno es el oficio como carpintero y la otra palabra va a ser el material con el cual trabaja ese carpintero por ejemplo carpintero madera aquí no es el instrumento que es el material objeto que sirve para instrumento de medición y lugar característico ustedes van a leer la relación de palabras y van a poner la respuesta correcta tenemos tiempo para contestar tres si la primera relación de palabras me dice tren estación cual cual de estas relaciones o cual de estas opciones crees que es la correcta si la que las palabras o el juego de palabras es tren estación cual sería la respuesta correcta creado de intensidad causa efecto la 8 la 8 la 8 el lugar donde se localiza exactamente entonces aquí la respuesta es objeto lugar donde se localiza inciso B red PES cual crees que sea la respuesta correcta que tipo de relación quedaría en este grupo de palabras la 3 la 3 instrumento que sirve para la red sería un instrumento o sería un objeto les pregunto a todos qué crees que sea sea un instrumento o sea un objeto es un objeto muy bien si es estás igual nada más hay que visualizar bien en este caso la red va a ser un objeto objeto que sirve para opción 3 opción C y esta es la última que los voy a ayudar a contestar frío calor ¿qué tipo de relación es? frío calor ¿qué tipo de relación sería? antónimo antónimo correcto entonces yo les voy a pedir que terminen de contestar este ejercicio este ejercicio está toda la página 8 toda la página 9 ustedes contesten porque es bien importante que se relacionen con los tipos de valga la redundancia de relación de palabras y en la próxima clase que es el jueves lo checamos a ver qué respuestas dieron y en cuál tienen duda ¿les parece? ¿comprendimos todos cuál es la tarea? a ver ¿quién me dice cuál es la tarea? ¿qué les encargué? ¿qué les encargué de tarea muchachos? cuéntenme para que ya se vayan contestar el ejercicio 1 muy bien Adigail contestar el ejercicio 1 de su cuadernillo de trabajos muy bien ok de la página 8 de tu cuadernillo de trabajo acuérdate que es el cuadernillo de trabajo de la página 8 ok ya nos vamos chicos me dio mucho gusto saludarlos vamos a despedirnos ahí está su link de asistencia y nos despedimos también con una carita acuérdense que tienen que registrarse antes de irse nos vemos en la próxima sesión acuérdense de registrarse con la próxima sesión con la próxima sesión con la próxima sesión Gracias.